Muy buenas a todos, yo soy Jesús y esto es Actualidad Motor y en la prueba de hoy estamos con el nuevo Hyundai Kona que llega con un restyling, un lavado de cara muy interesante la verdad que vamos a comentar durante toda la prueba pero en la prueba de hoy estamos con la mecánica híbrida autorrecargable una mecánica muy interesante porque sobre todo tiene unos consumos realmente contenidos teniendo en cuenta el coche que es y por cierto, el Hyundai Kona es rival directo del Peugeot 2008 o Seat Arona así que nada, sin más dilación vamos a comenzar con la prueba Y ya estamos aquí con el Hyundai Kona y vamos a hablar de su diseño exterior que como veis, sí es verdad que cuenta con grandes cambios en la parte frontal y trasera pero en cuanto a su diseño al ser un restyling no varía mucho seguimos teniendo esos pasos de rueda tan marcados y un aspecto bastante campero para este Kona pero vamos a ir hacia la parte frontal porque destaca este nuevo grupo óptico que es Full LED las luces de arriba son las diurnas y de intermitente mientras que los fardos bajos son los pilotos principales encontramos también esta parrilla delantera en negro brillo muy característica entrada de aire en la zona lateral 100% que es funcional y este aspecto con estas aplicaciones en color plata que le da un aspecto un poco más campero al Hyundai Kona vamos a continuar y aparte de los pasos de rueda ya mencionados anteriormente que son muy voluminosos encontramos estas llantas muy atractivas para mí que son en 18 pulgadas con medida 225 en perfil 45 calzadas por unos neumáticos Michelin Prima C4 si continuamos pues podemos observar estas aplicaciones en la zona inferior de la puerta para una vez más darle un poquito de ese toque campero que tanto llama la atención y no encontramos ningún tipo de detalle, negro brillo ni nada por el estilo en la zona de los marcos de la puerta si es verdad que aquí en la barra de techo encontramos color contraste a juego también con los de los pasos de rueda y al ser el acabado Style Sky pues Sky porque lleva techo solar vamos a continuar y nos vamos hacia la zaga donde resaltan también grandes cambios en este Kona una vez más grupos ópticos 100% LED, Full LED es algo que bueno a mí siempre me gusta que ya sea Full LED estamos en 2022 que menos si es verdad que estamos también ante el acabado tope de gama pero bueno podemos ver la denominación del modelo Kona Hybrid va a ser un vehículo híbrido y pues bueno las luces de arriba serían las de freno y demás y abajo encontramos el grupo óptico para las luces de marcha atrás y de intermitente y una vez más un parachoques color contraste en plata con ese gris oscuro pero bueno el tono plata al final como hemos estado mencionando durante todo el diseño exterior pues le da un aspecto un poquito más crossover y sin más dilación vamos a irnos hacia el interior si pasamos hacia el interior del Hyundai Kona pues la verdad que encontramos unas calidades y unos ajustes buenos si es verdad que los ajustes son realmente buenos pero vamos os voy a comentar zona superior del panel de la puerta plástico duro aunque es verdad que en esta zona intermedia pues encontramos este recubrimiento de cuero pero por el resto todo plástico duro consola central también plástico duro pero se siente bien al tacto buena calidad bastante bien y unos ajustes muy buenos y por otro lado en la zona del salpicadero pues es verdad que por aquí encontramos cierto mullido aunque el resto sigue siendo plástico duro son unas calidades que están bastante bien pero los ajustes son muy buenos ya que prácticamente no cruje absolutamente nada así que voy a coger la cámara y os voy a enseñar un poquito más al detalle el interior y ya cámara en mano os voy a enseñar un poquito más al detalle el interior de este Hyundai Kona vamos a comenzar con el volante totalmente redondo con mando físico para el control multimedia y para el control de crucero adaptativo y además tenemos unas levas tranellas que sirven para aumentar o disminuir la frenada regenerativa o en el caso de que vayamos con el modo Sport para subir o bajar de marcha también tenemos un cuadro de instrumentos digital heredado de su hermano el Hyundai i20 10,25 pulgadas diferentes modos de visualización voy a poner el modo Sport para que veáis como cambia ahí veis pero no es que sea demasiado configurable si es verdad que contiene todo lo necesario sobre información a la conducción pero no es muy configurable aquí podemos ver consumo, rumbo, temperatura del motor incluso presión de los neumáticos así que me he dejado ahí un poquito a media yo personalmente me gusta que sea un poquito más configurable por otro lado tenemos esta pantalla multimedia central de 10,25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto aunque no de forma inalámbrica tenemos que acudir a este USB para tener el Apple CarPlay y es una pantalla con una resolución bastante aceptable un sistema multimedia que es el mismo que podemos encontrar en el resto del grupo con botones físicos y acceso rápido y si continuamos podemos ver aquí el sistema de climatización también con botones físicos como podéis observar siempre se agradece ya más con una serie de accesos rápidos por ejemplo para ajustar que solamente suelte aire para el conductor para desempañar y demás por otro lado tenemos aquí una zona de recarga por inducción para nuestro dispositivo móvil la toma de USB que os he mencionado antes otra toma de tipo USB y una toma de mechero de 12 voltios caja de cambios automática ya os lo he enseñado antes pero además tenemos aquí una serie de botones muy interesantes ¿por qué? porque en este acabado Style Sky tenemos asientos calefactados que para el invierno vienen muy bien pero además como son asientos de cuero que en verano hay que tener cuidadito son ventilados los dos delanteros así que un 10 para Hyundai además también su volante es calefactado tenemos dos reposas bebidas el freno de mano eléctrico de toda la vida y un huequecito pues por ejemplo para dejar pequeños objetos además de un reposabrazo central que no tiene ajuste longitudinal ni vertical sobre los asientos pues tengo un amor-odio ¿por qué? porque me encantan el color blanco a mí en el interior de un coche me encanta realmente me fascina pero sí es verdad que son un pelín duros entonces en un viaje largo pues sí es verdad que el culo se llega a notar que son duritos además tienen reglaje eléctrico tanto para el copiloto como para el conductor así que sobre equipamiento en este Hyundai Kona en este acabado Style Sky Sky porque lleva techo pues la verdad es que un 10 para la marca surcoreana y ya si continuamos hacia la segunda fila de asientos de este Hyundai Kona pues voy a hacer el intento de entrar porque como veis es un poco complicado para mí yo soy una persona muy alta lo sé, mido un metro 94 y el asiento del conductor está ajustado a mi altura como veis las rodillas no me caben pero me ha sorprendido que es que para la cabeza tampoco o sea si yo quiero ir totalmente erguido voy rozando y mucho con el techo entonces prácticamente me veo obligado instintivamente en inclinarme para la derecha entonces es un punto muy negativo para esta Hyundai Kona personas de más de un metro 85 se van a encontrar bastante incómodas por otro lado si es verdad que contamos con un reposabrazo central que esto siempre se agradece aunque no para la persona que vaya a viajar en esta plaza central ya que es muy firme y por lo tanto no es que sea realmente como además que tampoco tenemos mucha anchura si continuamos pues podemos observar unas tomas de tipo USB convencional solamente una es algo que tampoco termino de entender por lo menos dos no sé, estaría mejor y un hueco portaobjetos y si es verdad que la unidad que hemos estado probando esta semana pues tiene muchos extras y uno de ellos son los asientos calefactados en las plazas traseras así que muy buen equipamiento todo muy bien cuero muy bonito plazas traseras confortables con buena garra lateral pero a la hora de la verdad de nada me sirve si aquí yo personalmente no entro si pasamos a hablar sobre el maletero de este Hyundai Kona híbrido pues abrimos el maletero como veis tenemos apertura manual y encontramos una capacidad que está ligeramente por debajo de la media en coches del segmento B son 374 litros que bueno normal es un coche del segmento B no podemos esperar mucho más si es verdad que la boca de carga es muy buena y además el piso del maletero pues está a ras de la zona inferior por lo tanto muy cómodo para meter objetos si es verdad que luego si abrimos este bueno accedemos hacia el doble fondo encontramos un hueco bastante grande en el que podemos dejar no muchas cosas pero si cosas pequeñitas en el que encontramos pues el kit antipinchazo principalmente ya que no lleva ruedas de repuesto así que bastante bien si es verdad que no es un hueco muy 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 grande no es un espacio abismal pero para ser un coche del segmento B muy bien si pasamos a hablar sobre su mecánica pues nos encontramos un bloque bastante común en este tipo de híbridos autorecargables se trata de un motor 1.6 litros de 4 cilindros atmosféricos que ofrece 105 caballos de potencia por otro lado tenemos la parte eléctrica con 44 caballos de potencia aunque si es verdad que la potencia conjunta a la hora de funcionar ambos motores pues es de 141 caballos y 265 Nm de par por otro lado tenemos una caja de cambios automática de tipo doble embrague con 6 relaciones su peso es de 1451 kilos y acelera del 0 al 100 en 11,3 segundos por lo tanto no es un coche que corre demasiado pero sobre esos detalles de si corre de cómo va de los consumos os voy a comentar ahora mismo en la prueba dinámica pues ya estamos aquí al volante del Hyundai Kona híbrido y como siempre hacemos en todas las pruebas vamos a hablar de 4 apartados bueno más bien de 5 apartados concretamente suspensión, dirección, insonorización motor y consumos en primer lugar vamos a hablar de la suspensión y es que este Hyundai Kona a pesar de ser un SUV pues la verdad que me ha gustado porque tiene un talado durito no es muy duro ni es una puesta a punto como la de un Kona N pero si es verdad que no es un coche muy rebotón ni demasiado blando tiene una puesta a punto dinámica la verdad que muy buena porque mantiene bien el coche en su sitio pero no es ni muy duro ni muy blando tiene un mix perfecto para mi gusto personal por otro lado la dirección pues bueno aquí es donde se ve claramente que sigue siendo un coche para un uso más bien urbano no es una dirección que informe demasiado pero si me he sorprendido porque es dentro de lo que cabe precisa no es, repito, como la de un Kona N pero si es una dirección que para el tipo de coche que es pues me ha gustado bastante y uno de los puntos muy positivos también que le veo junto a la suspensión de este Kona híbrido es la insonorización ¿por qué? porque el coche está muy bien insonorizado y cuando digo muy bien es realmente bien prácticamente es inapreciable el sonido del motor o sea, nada aunque esté encendido aunque no vayamos en el modo eléctrico no se escucha prácticamente nada y a pesar de que le aceleremos muchísimo hasta el pedal hundir el pedal a fondo no es un ruido que se aprecie demasiado en el habitáculo la verdad que me ha sorprendido y por otro lado lo único que realmente llegas a apreciar a 120 que en otros programas ya no es el ruido aerodinámico sino el ruido de rodadura y sobre la mecánica este Hyundai Kona híbrido ya he mencionado antes 1.6 híbrido 141 caballos pues la verdad que es un coche que le cuesta le cuesta acelerar hace un 0 a 11,3 segundos y por lo tanto no es un coche especialmente rápido ni nada por el estilo sobre todo hay que tenerlo en cuenta de cara a hacer adelantamientos en vías secundarias ¿por qué? porque le lleva un tiempo tomar velocidad y le cuesta entonces quitando ese detallito en cuanto a aceleración y rapidez pues si vamos a hacer un uso principal tranquilo que no vamos a correr ni nada por el estilo y sobre todo yo creo que quien se compra esta mecánica híbrida está pensando más bien en un uso urbano pues este motor se adapta a la perfección me ha gustado mucho también que a pesar de que sea un modelo híbrido autorrecargable que no sea un híbrido enchufable ni un 100% eléctrico pues tenga frenada regenerativa en la que tú puedes regularlo con las levas que encontramos tras el volante eso es un detallito que a mí personalmente me gusta mucho porque así voy haciendo como la función de un solo pedal ¿no? ¿por qué? porque se hace muy cómodo vas aumentando o disminuyendo la frenada con las levas por lo tanto prácticamente no si te lo planteas pues solamente tendrás que tocar el freno cuando bajas 5 km por hora para ya vararte por completo y la verdad que bueno a mí esos detallitos me gustan y que incluso muchos modelos 100% eléctricos no tienen tienen simplemente el modo B el modo frenada regenerativa pero no puedes aumentar o disminuir esa frenada pero vamos a hablar ahora sobre los consumos y es que este Hyundai Kona os voy a cambiar el apartado de información del cuadro de instrumentos llevo 1000 km con él una prueba bastante extensa en la que ha habido tanto trayectos urbanos como interurbanos como en carretera pues tenemos un consumo medio de 5,5 litros a los 100 homologa 4,9 por lo tanto en un uso combinado por lo tanto estos 5,5 la verdad que están bastante cerca del consumo que homologa el fabricante surcoreano en un uso principalmente urbano es complicado verlo incluso por encima de los de los 6 litros entonces estamos hablando de consumo muy contenido y sobre todo en un uso urbano es donde tiene la principal virtud este Hyundai Kona híbrido aunque también en autopista que haga un consumo medio de 5,3 5,4 litros a los 100 a 120 kilómetros por hora pues sigue siendo muy buen consumo teniendo en cuenta pues sus rivales que no sean híbridos como por ejemplo el Seat Arona que con esta mecánica con la mecánica que podemos encontrar de 1000 T6 de 115 caballos pues la verdad que hace consumo ligeramente por encima sobre todo en consumos en vías urbanas a baja velocidad con tráfico y demás así que nada con esto ya finalizamos la prueba dinámica del Hyundai Kona híbrido y os dejo con el apartado de precios y para finalizar con la prueba del Hyundai Kona vamos a hablar de precios el Kona híbrido con esta mecánica que hemos estado probando hoy la 1.6 de 141 caballos híbrida autorrecargable parte desde los 28.390 euros en su acabado más sencillo denominado Max sin embargo si nos vamos a la versión probada hoy que es el acabado Style Sky Style del acabado y Sky porque lleva el techo solar prácticamente todo lo que lleva este coche lo lleva ya de serie no tiene ningún opcional pues su precio son 33.990 euros si es verdad que son precios sin descuentos o promociones que tenga la firma surcoreana por lo tanto habrá que verlo con las campañas actuales y que cada mes también recordamos que van cambiando así que dejarme por los comentarios lo que os ha parecido este Hyundai Kona híbrido a mí me ha gustado en muchos detalles pero no tanto sobre todo en el tema de la habitabilidad para personas tan altas como yo pero es una opción muy interesante porque tiene unos consumos realmente reducidos es un coche cómodo muy confortable y que nos va a permitir incluso hacer viajes sin ningún tipo de problema así que sin más dilación os dejamos ya y nos vemos en la siguiente prueba